Hola, hola mi gente, para estrenar estas navidades, aquí tenemos la review del Xiaomi Note 4G y bueno, aquí tenemos el unboxing del dispositivo y vamos a proceder a abrirlo como vemos es una caja de cartón, se van a sorprender porque yo en mi caso le había comprado una funda y había abierto previamente el dispositivo para agilizar esta unboxing y poderles enseñar un poquito también el software de este dispositivo bueno, que nos encontramos, lo primero nuestro terminal que es un teléfono relativamente grande a la mano, se trata de un dispositivo bastante grande, 5.5 pulgadas, colector de huella cámara y doble flash LED, en los lados encontramos el botón de power que servirá para desbloquear y encender el dispositivo y las teclas de subir y bajar volumen si miramos por la parte de arriba nos encontramos con un puerto infrarrojo si señores, ahora su sueño se ha hecho realidad, pueden cambiar los canales sin tener que coger el mando si no saben donde lo están, mucha gente whatsappea mientras ve la televisión sus sueños se ha hecho realidad, ahora ya van a poder cambiar los canales de la televisión desde su dispositivo, también incluye pues un micrófono delantero como cancelador de ruido y una toma de jack de 3.5 milímetros para conectar nuestros audífonos si nos vamos por el otro lado no hay nada, como están viendo no hay nada y por la parte de abajo tenemos la entrada micro usb para que puedan cargar su dispositivo y los dos parlantes estéreo para que puedan escuchar música por la parte de atrás se van a encontrar con, como hemos dicho anteriormente un lector de huellas que en mi caso ya está previamente configurado ya le hemos metido su patrón y vamos a proceder a ir a acerca del teléfono para que vean que la versión nativa que viene con esta versión es la MIUI 8 basada en Android Nougat 7.0 este dispositivo cuenta con 4 gigas de memoria RAM y con una memoria de almacenamiento de unos 64 gigas en este caso como ven está basado en MIUI 8.5 y tiene 64 gigas totales de almacenamiento expandibles no sé si por micro usd micro usd no lo tengo claro no he mirado, se mete en un slot la tarjeta hay una bandeja para sacarla pero hay que remover la funda yo todavía no se la he metido y bueno, voy a apagar el dispositivo voy a ponerlo a reposar un segundo y mientras vamos a continuar con la unboxing bueno, lo primero, el ticket de compra me ha salido por unos 200 euros el dispositivo 199 para ser exactos y bueno, aquí tenemos las instrucciones del equipo cuenta con dos años de garantía y bueno, como están viendo aquí una propaganda básica de Xiaomi en mi caso yo lo he comprado me han incluido un cristal de metraquilato para protegerlo de golpes y una funda de silicona como están viendo esto es la funda yo ya se lo he puesto antes y bueno, he configurado previamente el dispositivo para no alargar excesivamente el video como vemos, tenemos otro manual que venía con el dispositivo un cargador de USB tradicional de carga rápida en este caso, como vamos a verlo no sé si alcanzará la cámara es de 2 amperios de potencia con la toma europea y por aquí tenemos pues el cable de USB que se engancha al cargador para poder transferir datos al ordenador y para poder recargarlo junto con el cabezal nuestro dispositivo este pequeño pincho no se va solo